Entre los elementos que componen el equipo de un aficionado a la caza mayor, sin duda la ropa y la óptica han sido los que han experimentado mayores avances en los últimos años, gracias a la aplicación de las más modernas tecnologías. Y dentro del campo de la óptica está claro que los aparatos de visión térmica o termográfica han supuesto una auténtica revolución de la que resulta difícil escapar por lo mucho que ofrecen al cazador. Sin embargo, y como ocurre en otros segmentos cuando se trata de asumir evoluciones o innovaciones que incrementa en rendimientos, existe un debate acerca de la conveniencia o no de su incorporación a la práctica cinegética, donde aparecen con recurrencia términos como ética, pureza, tradición o ventajismo. Pero no se trata de cazar más animales, sino de cazarlos mejor, de manera más eficaz y segura, siempre dentro de la legalidad. De ahí que el uso de cualquier ayuda para conseguir tal cometido nos parezca tan respetable como el hecho de declinar su utilización por los motivos que sean. Ahora sí, tras esta introducción, centrémonos en lo que tenemos entre manos, que no es otra cosa que un monocular térmico, el Nightbird Scope 35 Max. Esta tecnología, la termográfica, aunque de precio elevado, sobre todo en marcas de primer nivel como en este caso, ha evolucionado mucho en los últimos años y se utiliza cada vez más, tanto en la caza como en el censo y control de poblaciones venatorias, ofreciendo sus mejores resultados en las noches frías de invierno. No obstante, el número de aficionados que usa también los monoculares y prismáticos térmicos en caza diurna ha crecido exponencialmente de un tiempo a esta parte. La marca Nightpill forma parte de la compañía checa Faori Trade, creada en 2000 y que a partir de 2007 se especializó en productos de visión nocturna y térmica. En 2009, y fruto del trabajo en estos campos, nació Nightpill, una firma que merceta la calidad de sus aparatos, a las magníficas prestaciones que ofrecen y a su gran relación calidad-precio, rápido adquirió popularidad en Chequia y Eslovaquia, para luego extenderse a otros países como Hungría, siendo a partir de 2015 cuando llegó la expansión de la marca al resto de Europa. En nuestro mercado es el Caldén quien ostenta su distribución y el encargado de que sus monoculares térmicos sean cada vez más demandados por cazadores y gestores. El que nosotros probamos es el Scops 35 Max, que junto al 50 Max son los últimos y más avanzados modelos de la línea Scops, de la que también se pueden adquirir las versiones 35 Pro y 35 Pro 2 en nuestro país a través del importador. Habida cuenta de que va a ser manejado con una sola mano, se impone lo contenido en sus medidas, 18 cm de largo y 6,4 cm de ancho y de alto, y también en su reducido peso, tan solo 430 gramos. Y por la misma razón también se busca la sencillez de manejo, con cuatro botones en la parte superior, en negro más adelantado el de encendido y apagado, y que nos lo indicará este LED en verde, y en blanco destacando sobre el negro de la carcasa el del brillo y paleta de colores, el del zoom y el de la captura de fotos y vídeos. En el lateral izquierdo tenemos una ruedecilla para el ajuste dióptrico, así como un puerto USB y una pieza de aluminio para ajustarlo a un trípode u otro elemento estabilizador en la parte inferior. Además, el ocular cuenta con una protección o copa de goma que favorecerá la visión, mientras que el objetivo quedará protegido por una tapa, igualmente de goma, que ajusta y cierra dentro de la rueda de enfoque de la lente. Sin embargo, no nos quedaremos en su exterior, el cual, dicho sea de paso, resulta de lo más atractivo y ergonómico, pues lo verdaderamente importante de este monocular es su interior. Con una lente de 35mm y una resolución de 640x512 píxeles, el Nightpil Scope 35+, viene equipado con un nuevo sensor térmico VOX con tecnología de 17 micras. Dispone de un aumento original 2,5X al que hay que sumar los digitales 2X y 4X, lo que le permite detectar un ser humano a 2.319 metros y reconocerlo a 580 metros. En el caso de un ciervo, la detección sería a 2.059 metros y su reconocimiento a 515 metros. Todo esto se muestra a través de una pantalla Lycos HD de 1280x960 píxeles, que proporciona una visualización nítida y pudiendo elegir entre la siguiente paleta de colores, negro cálido, blanco cálido, rojo cálido, arco iris y pájaro. Cuando describíamos los distintos botones de este monocular, ya señalábamos su posibilidad de tomar fotos y grabar vídeos, para lo que dispone de una memoria interna de 8 GB que luego podremos pasar al móvil ya que dispone de función Wi-Fi o al ordenador por cable USB. Su telemetro, el modo Picture-in-Picture, imagen en imagen con aumento 8X, que consiste en ver una pequeña pantalla sobre la pantalla principal y su clasificación de protección IP66, que quiere decir hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potente, son otros rasgos diferenciales del Scops 35+. Para terminar, comentar que el rango de temperaturas de funcionamiento va desde los menos 20 hasta los 50 grados. Tiene una batería incorporada con una autonomía de 4 horas y su garantía es de 36 meses. Por todo lo antes descrito, podemos asegurar que el Nightpill Scop 35 Max no defraudará a nadie que lo compre, olvidándose de lo que ha pagado en cuanto lo utilice un par de veces y considerándolo a partir de entonces como lo que es, un valioso aliado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!